Tiene bastante trasfondo político y la decisión está precisamente en el Presidente de la República. No tengo mucha fe de que vayamos a sacar resultados positivos, porque la decisión al final la tiene que tomar el Presidente y por eso precisamente estamos pidiéndole a él que escuche a las escuelas normales, que escuche la propuesta nuestra, porque ya escuchó a la UPN, ahora que escuche a la otra parte y que sepa el trabajo que nosotros estamos haciendo. Además lo invitamos a recorrer las escuelas normales del país para que vea las instalaciones que nosotros tenemos.